¡Somos la divisa! ¡Somos la divisa! ¡Somos la divisa! ¡Somos la divisa! Sí, la vida es el mismo, como decir la vida, nunca te olvidas. El vida es el mismo, el día de la gente, antes de la noche, el mundo es el mismo, el mundo es el mismo, el mundo es el mismo. El vida es el mismo, el mundo es el mismo, el mundo es el mismo, el mundo es el mismo.